La polución es el causante del 33% de los casos de asma infantil que se producen en Europa cada año. Una investigación científica realizada en 18 países, entre ellos España, refleja que un tercio de los 600.000 casos de asma infantil registrados en el continente son atribuibles al exceso de emisiones contaminantes al aire. Los investigadores han centrado su estudio en las emisiones de dióxido de carbono, las partículas menores de 2,5 micrómetros y el carbono negro, agentes y sustancias contaminantes producidos en su mayoría por el tráfico viario de las ciudades y la industria. Hemos demostrado que hay casi 200.000 nuevos casos de asma infantil en estos países. Es la primera vez que hemos demostrado con estos datos, datos muy detallados, que hay tantos niños que desarrollan asma. El 11% de los casos anuales de asma infantil, el que afecta a unos 66.000 menores, podría evitarse si los estados redujeran la contaminación atmosférica a los niveles recomendados por la OMS, según indican los expertos. Lo que vemos es que las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud no protegen contra el asma infantil. Si los países europeos fueran más ambiciosos aún en sus objetivos de reducir la contaminación a los niveles más bajos recogidos por los científicos en su estudio, con medidas drásticas en contra del tráfico rodado, los casos de asma infantil caerían en un 33%. Un reto que de momento no parece estar en la agenda política a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.